La crucifixión era una de las prácticas de ejecución más temidas y dolorosas de la antigüedad. Los romanos crucificaron a miles de personas, la más famosa siendo, por supuesto, Jesucristo. Sin embargo, dado que casi todas las representaciones de Jesús sobre la cruz fueron pintadas siglos más tarde, la imagen que tenemos nosotros de su muerte es, en muchos aspectos, incorrecta. Entender la muerte de Jesús, aunque de naturaleza espantosa y dolorosa, puede ayudarnos a comprender mejor el increíble amor que el Salvador tiene por nosotros, por medio de todo lo que estuvo dispuesto a soportar. La crucifixión solía ser precedida por el doloroso proceso de flagelación, como lo fue en el caso de Jesús. La persona condenada era azotada para debilitarla físicamente, acentuando el proceso ya doloroso de la crucifixión. El látigo, o flagrum, estaba hecho de tiras de cuero atadas a un mango, con pedazos de vidrios, clavos, huesos y pesas de plomo atadas al extremo de las tiras. El látigo fue diseñado para rasgar carne, desgarrando la piel y el músculo del hueso, el poderoso símbolo del pan sacramental que representa el cuerpo de Cristo, siendo desgarrado. Es un recordatorio apropiado de la flagelación que Jesús soportó por nosotros. Una vez azotada, la persona condenada era obligada a llevar su propia cruz por la ciudad hasta llegar al lugar de ejecución. A diferencia de la mayoría de las representaciones que muestran a Jesús cargando una cruz completa, el hombre condenado en realidad solo llevaba el travesaño de la cruz. Esto se debía al increíble peso de una cruz completa. Puesto que la madera era tan escasa, era común usar un árbol ya existente o un poste permanente como base de la cruz. El hecho de que Jesús pudo haber sido crucificado en un árbol vivo trae belleza al título de Jesús como el árbol de la vida. Los evangelios nos dicen que Jesús fue crucificado en un lugar llamado Gólgota. De la palabra hebrea que significa cráneo, probablemente refiriéndose a una loma o pequeña colina con forma de cráneo desnudo. Hoy en Jerusalén hay dos lugares tradicionales principales para el Gólgota, la cima de la colina en la iglesia del Santo Sepulcro y la colina de la Calavera, a las afueras de la Puerta de Damasco. La primera ubicación fue elegida por Helena, madre del emperador Constantino, alrededor del año 325 d.C., debido a varias tradiciones anteriores que lo marcaron como el lugar. Hoy en día, la colina que se encuentra dentro de esta enorme iglesia, debajo de losas de piedra, con solo algunas porciones visibles de la colina original detrás de láminas de vidrio. Curiosamente, debido a esta iglesia, con sus empinados escalones que conducen al lugar tradicional de crucifixión, vemos tan a menudo pinturas y películas que representan las cruces en la cima de una colina. Sin embargo, Roma generalmente no crucificaba en las cimas de las colinas, lejos de los espectadores, sino que lo hacía justo al lado de las principales carreteras y puertas de la ciudad. Las cruces también fueron mucho más cortas de lo que normalmente se muestran, para que sus víctimas estuvieran lo más abajo posible, colocándolas casi al nivel de la vista de los espectadores. Esto fue así para que todos los que pasaran vieran vívidamente las consecuencias de oponerse a Roma. El otro sitio tradicional, el Calvario de Gordon, fue identificado hace unos 175 años. Se eligió debido a la notable semejanza de la colina con un cráneo y debido a su proximidad a una antigua tumba, ahora conocida como la tumba del jardín. También se identificó porque en la ley de Moisés, los animales se sacrificaban en el lado norte del altar del sacrificio. Con esta colina, al norte del templo y en una extensión del mismo monte donde estaba el templo, el lugar parecía ser un lugar adecuado para el sacrificio del Cordero de Dios. En 1968, se descubrieron varias tumbas en Jerusalén que datan de la época de Jesús. Dentro de la tumba encontrada, un osario de piedra o caja de huesos con un clavo en el tobillo del hombre enterrado. Este hallazgo es extremadamente significativo, ya que es el único hallazgo arqueológico conocido de una persona crucificada. Los expertos pudieron aprender varias cosas interesantes de este descubrimiento. Primero, el clavo no se había enterrado en la parte delantera del pie, como suele representarse en el arte de Jesús, sino en el lado del tobillo, directamente a través del hueso. Esto significa que se puso un clavo separado a través de cada pie, con los pies ahorcajadas en la cruz, en lugar de al frente. Los arqueólogos también se sorprendieron al encontrar fragmentos de madera en ambos lados del hueso del tobillo. Esto ha llevado a la conclusión de que el clavo se colocó primero a través de una arandela de madera antes de atravesar el pie y la cruz. La arandela habría evitado que la víctima o los miembros de la familia intentaran arrancar el cuerpo de la cruz para evitar el dolor insoportable de la crucifixión. Colgando de la cruz, la víctima se vería obligada a alternar entre pararse sobre estos clavos enterrados a través de sus tobillos o sostener su peso a través de sus manos extendidas y clavadas. Este proceso se hizo aún más doloroso, ya que la carne desgarrada en la espalda debido a la flagelación se presionaba contra la cruz cuando alternaban entre colgarse de sus manos y pararse sobre sus pies. Se sabía que las víctimas vivían varios días en la cruz antes de morir, lo que hacía que la muerte de Jesús después de unas pocas horas fuera muy inusual. Se cree que las víctimas morían por asfixia, o en otras palabras, la falta de aire causada por el intenso agotamiento al colgarse en la cruz. La disposición de Jesús a morir en la cruz por nosotros de una manera tan dolorosa y agonizante nos enseña su increíble amor. Jesús pudo haber sido ejecutado siendo apedreado, o por una de otras muchas formas, pero en lugar de eso eligió ser crucificado. Se sometió a una de las formas de muerte más atroces y temidas para poder entender y socorrer a su pueblo. Ninguno de nosotros puede afirmar que Jesús no puede comprender nuestras tristezas, angustias y dolores porque Él ha soportado todas las cosas. Verdaderamente, como Isaías así lo declaró proféticamente, más Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Gracias por ver el video.